Villa Laniata cerraba el grupo D por la tercera fecha frente a Necochea que de ganar se aseguraría el pase como segundo del grupo D pero el palo se lo negaba a Sebastián Bazán, Edu Maldonado con la pelota y el que termina definiendo dentro del área Spony Maldonado para abrir el marcador en favor de la ola naranja que quería cerrar el grupo con una victoria pero el error aquí en la salida tremenda no podía definir correctamente y se salvaba la ola naranja el remate dentro del área de Gustavo Sosa y la buena intervención en el arco de Santiago Flores para evitar el empate otra vez Flores aquí cantando su figura pero lo intentaba y lo intentaba Necochea aquí con el pie Flores seguro presionando Necochea en la salida de Laniata pero mirá el lujo bicicleta intentando de Laniata pero no salía y Necochea llegaba al empate a través de Gustavo Sosa estábamos uno a uno Edu Maldonado otra asistencia al segundo palo increíble gran espectacular atajada de el arquero de Necochea nos íbamos al segundo tiempo donde Juan Sam Lillán ponían en ventaja nuevamente a Laniata pero increíblemente aquí se lo perdía Lucas Chazarreta intentaba intentaba Necochea buscaba la victoria abajo a donde cuesta pero tremenda la atajada de Flores y aquí sin dar rebote en el mano a mano Gol Saverón y otra volada de Flores una de las figuras claramente de la noche el arquero de Villa Laniata aquí frente al remate de Brian Brandan y aquí retrocediendo cuando arriesgaba con el arquero jugador adelantando a su arquero volvía muy bien Flores que cada vez agigantaba más su figura y la bola naranja pasaba de dos minutos y ganaba dos a uno pero llegaba otro empate de Necochea esta vez de Naum Chazarreta estábamos dos a dos y tremenda otra y otra vez Santiago Flores evitando el tercero de Necochea y para colmo la bola naranja nuevamente por tercera vez en el partido se ponía en ventaja Matías Bravo marcaba el 3 a 2 sin embargo Necochea va a llegar al empate gracias a Brian Brandan la bola naranja iba a ser líder del grupo D con 7 unidades se quedó afuera Necochea con el empate que llegó a dos en la copa penalti a dos toques por tanto pudimos clasificar jugando como sabemos ¿qué balanza haces el partido de hoy? ¿quedaron conformes para el empate? y no tanto porque fue a los últimos la última jugada pero nos vamos conformes porque fue un empate y no perdimos y muy buena la verdad muy buena ahora hay que esperar lo que viene y nada más y en la persona bueno te trabajaste todo va a ser difícil sacarte del arco por suerte hoy fue un buen partido mío